... Señores, gracias por continuar en esta jornada. Como les decía, recibimos a Gustavo Olivo. Gustavo, ¿qué tal? Saludos. Bienvenido de nuevo. De nuevo, es un grandísimo honor. Hermana, quería estar aquí contigo. Gustavo Olivo es periodista, ha trabajado... ¿Cuántos años hay en el periodismo? Bueno, yo profesionalmente empecé en el año 1985. Toma por ahí. En el año 1985, cuando Gustavo Olivo comenzó, fue justo un año antes de que Danilo Medina fuera elegido diputado de la República por primera vez en un cargo público de elección. Quiere decir que es una historia para ti más que conocida. Tú también cubriste durante mucho tiempo el área política. De hecho, fui editor de política del diario Hoy. Formamos un equipo. Y también escribí de política tanto para la revista Rumbo, donde trabajé, y para la revista Ahora, cuando reapareció un momento. Para que ustedes vean. Entonces, es una historia de cobertura en temas políticos que nos permite tener esas vivencias y esos conocimientos de cosas y situaciones que a veces como que se pierden con el tiempo. Pero bueno, vamos a hacer un retorno. Vamos a comenzar de lo que está pasando ahora para que entremos en esa historia. Y lo que está pasando ahora es que el PLD, al parecer, tomó la decisión de decir, vamos a hacer algo. Al menos. Hay un anuncio que lo hace su secretario general en el día de ayer. Yo quiero compartir este video, que es el primero del PLD, que anunció que va a convocar a sus órganos y de hecho que van a dar un paso al costado tanto su secretario como su presidente. El 30 de junio, después de la reunión con el Comité Central, el domingo 9, que debe aportar a la Comisión Organizadora tres miembros, tres miembros, según el mandato estatutario. Entonces, ahí aperturamos, aquí en la Casa Nacional. En los primeros días del 15 de julio, una revisión estatutaria. Una revisión estatutaria. Entre todo el mes de agosto, inmediatamente el mes de agosto, nos vamos a ver el nuevo Comité Central, que será escogido en función del número establecido por el Congreso, en la revisión estatutaria. ¿Se entiende? Ahora somos 1.300, 1.280. Bueno, habría que ver qué decide. Nosotros lo que estamos viendo ahí en este momento es a Mariota y explicando un poco cómo va a ser ese proceso, que tiene que ver mucho con el orden, el partido. Es un partido de órganos, Gustavo, ¿verdad? Ya no tanto. Ya no tanto. Eso es que ellos dicen. Vamos a explicar las cosas. Hay un libro excelente de una, pienso yo, que de las mejores politólogas de este país, es Jaqueline Jiménez Polanco. Ella es profesora en John Jay College en Nueva York, estudió también en la Complutencia de Madrid. Y es un estudio que para mí es de los mejores estudios, si no el mejor, sobre los que hasta ese entonces eran los partidos tradicionales grandes nuestros, el PRD, PLD y Partido Reformista. Pues ella dice, si bien Bosch decía que él era mansista, no leninista, la estructuración del PLD fue lo que Lenin llamó un partido de nuevo tipo, en donde el individuo se supedita a los organismos y órganos. Entonces, y llamado centralismo democrático. Entonces, ese partido no estaba llamado a crecer tanto. De hecho, una vez, después de las elecciones del año 90, que Juan Bosch dijo, ya el PLD no va a crecer más. En el sentido de que no iban a ingresar más miembros. Podrían tener simpatizantes, pertenecer a algo que ellos llamaban una especie de comité especial de apoyo. Eso fue un debate en ese momento. Y luego que se masifica, que ya dejó de tener ese carácter de partido de organismos. Reunirse semanalmente. Y no solo reunirse, sino de que esos organismos eran que decían todos, sino que se masificó. En el entendido de que si no se masificaban, no iban a ganar elecciones. Entonces, fíjate que el profesor Leonel Fernández, cuando en el 2000 el PLD pierde, dice, lo que no entendieron esta derrota es porque no entendieron la victoria de 96. Como quien dice, éramos un partido pequeño y recibimos el apoyo de un partido grande, reformista. Y ahí en ese congreso es que ellos deciden abrirse y masificarse. Entonces, se masificaron tanto que entonces esos organismos o el órgano principal, que es un ambiente político, que siempre eran 11, 12, 13 personas. Lo tuvieron que ampliar. Se amplió muchísimo. Y el central ni se diga, mil y tanto. Sí, lo que usted decía. Eso lo hace inoperable. Parece que ellos quieren recuperar esa organicidad, reducir esa parte, para que sea mas operativo. De hecho, él dice en un momento de haber terminado, Marioti, si va a crecer mas o va a disminuir. O sea, que esa posibilidad... Esa es una parte en cuanto a la estructura del partido. Hasta ahí eso es de forma, vamos a decir, y de operatividad. Pero, hay una parte también importante para el PLD, que es una reflexión y una especie de auto-evaluación. Los políticos no suelen reconocer los errores. Muy raro. Entonces, si la población te está diciendo a ti, algo hiciste mal y por eso no te voto, tú tienes que analizarte y decir, bueno, reconozco esto que estuvo mal, no lo vuelvo a hacer. Vamos por otro camino, vamos por otro sendero. Es esa parte que ellos, no sé si lo han hecho internamente, pero hacia la población no lo han hecho. Hay una parte aquí, y este es el segundo video que voy a compartir de las declaraciones de Marioti, porque son fundamentales, que es el paso al costado, tanto de él como de Danilo Medina, porque me gustaría que lo enfocaras a ver qué implicación tiene desde tu punto de vista. Vamos a escucharlo, y de inmediato hablamos sobre ello. Quedó clarísimo que el presidente del partido y el secretario general no van a optar por ninguna posición durante ese congreso. Es decir, sale el secretario general del partido y sale por motus propio el presidente de nuestro partido. ¿Qué implicación tiene esto y si te parece que esto es parte, digamos, el camino de una solución? Bueno, por lo menos envía una señal. Si tú recuerdas, tú recuerdas el movimiento Podemos en España, que fue muy popular. Sí, sí, todo eso. Tan pronto él vio que estaba decreciendo, dijo, señores, no. Yo le doy un paso al costado. Me pongo a un lado, sigo haciendo activismo en los medios, pero yo no voy a dirigir un partido político porque obviamente que el pueblo no me ha apoyado. Aquí no se da eso, aquí la gente se muere en un puesto. Yo he conocido aquí secretarios generales o presidentes del partido, que llegan ancianos y se mueren y no dejan eso, aunque no tengan apoyo. Y aunque en cada elección tengan menos apoyo, tengan menos votos, no, no, no quieren renunciar. Entonces, eso por lo menos es una señal. Y recordando de nuevo por el tipo de estructura que es el PLD, que lo que se usa es que tú eres propuesto. Se supone que nadie se propone a sí mismo. Si no, no lo propone y lo votan para que salga miembro o del comité central o político. Entonces, ya ellos se hacen a un lado. ¿Qué es lo menos que pueden hacer? Porque en sus manos el partido fracasó en las elecciones. Estamos hablando de un fracaso reiterado, es decir, un primer proceso. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, que sería la pregunta, son los factores que llevaron al PLD a llegar aquí? Bueno, lo primero en el 20 fue la división, obviamente. Obviamente, que ellos quisieron negar la importancia y dicen, bueno, es un 5% que se va a ir con Leonel. Obvio, se fue menos gente porque ellos estaban en el poder. Y el poder cohesiona y da mieles. ¿Qué significa? Esa miel hace de pegamento. Yo no voy a ir porque yo tengo este puerto o aquí que yo estoy, tengo mi gente. Ahora, una vez que se sale del gobierno, tú entras en tu propia realidad, que ya tú no tienes que dar, que repartir. Entonces, se te va la gente, donde entienden que hay esperanza de volver a estar en esas mieles. Entonces, por eso después de las elecciones vimos que el propio presidente Fernández llamó una hemorragia de gente del PLD yéndose a fuerza del pueblo. Entonces, la primera causa es esa fractura, esa división. ¿Qué se dio por la tozudez de los que eran en ese momento los dos líderes principales, Danilo Medina y Leonel Fernández, que fueron incapaces de ponerse de acuerdo? El aire no les alcanzó. No voy a respirar juntos, es verdad. Yo digo, como si no le alcanzara el aire. Tú dices, ¿y cuál era el problema? No, no había forma. Pero yo noto algunas diferencias de criterio, la manera de conducirse como dirigente entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Porque yo tengo la apreciación de que quizás Leonel Fernández es un poco más abierto, en términos políticos, un poco más tolerante. Y que dentro del grupo que rodeaba a Danilo Medina hubo gente que llamó abiertamente, váyase en lo que quiera. Tenía como un menosprecio por la unidad en sí misma. Yo creo que ya fue cuando se llegó a lo personal. Porque durante mucho tiempo ellos se entendieron muy bien. Y aún en la peor situación, cuando Danilo dijo en 2007, me venció el Estado, él se hace como a un lado, pero él no hizo guerra a Leonel. Ni Leonel tampoco se la hizo personalmente a él. Fíjate que cuando Danilo va y vota en 2008, ¿qué hizo? Que la gente no recuerda. Mostró el voto que él estaba votando por Leonel Fernández. Para que contara que él no estaba dándole la espalda a su partido. Y se quedó en sus oficinas políticas, en donde hizo muchas reuniones, escuchando a mucha gente, fue armando un poco su equipo y su propuesta de gobierno. Y al final, el grupo que llamaban los TAN, que era un grupo de notables, que en un momento apoyó a Danilo y en un momento después le dio la espalda y apoyó a Leonel, decidió que la cosa era con Danilo. Y Leonel no se opuso, era verdad. Es decir, que en ese momento entendió que debía dar paso. Lo único, el error de cálculo del profesor Fernández fue que él pensó, esto es temporal, yo vuelvo de nuevo. ¿Crees que realmente pensó que era temporal cuando se estaba marchando? No, yo te digo, cuando Danilo se gana en el 12. Ah, claro, él pensó, no él lo dijo, él dijo de la bajadita, que él se iba a quedar y que iba a ver a Danilo y a Margarita pasar, y que iba a ser como Aníbal. Y no, y aquello de... Era como una pausa. Recuerda lo de los vientos, que si los vientos. Ajá. Luego Danilo de nuevo se impone en el 15 cuando hacen la reforma constitucional. Ya que mencionas esta etapa, yo tengo un video que es el momento en el 2012 en que Danilo Medina agradece a Leonel Fernández su triunfo. Vamos a verlo, ya que lo mencionabas, cae como anillo al dedo. Quiero reconocer aquí que el compañero Leonel trabajó en esta campaña más que en su propia campaña. A él le debo que pudiese estructurar la unidad más sólida que partido alguno haya exhibido en una campaña electoral. Gracias por su entrega y su dedicación a la conquista de esta victoria. Bueno, te recordabas de este momento. ¿Qué momento es ese? He recuperado varios momentos hoy para recordar, ya que tenemos a Gustavo Olivo, que como digo, comenzó como reportar un año antes de Danilo Medina llegar como diputado de la República. Posteriormente fue presidente de la Cámara de Diputados, estamos hablando, hace 30 años, en 1994. Entonces, en el año 2012, él llega convencido. ¿Eso que dijo ahí, realmente lo creía? ¿Piensas? Yo creo que sí, porque el PLD, como te dije, y como bien explica la profesora Jiménez Polanco, era de los llamados partidos de nuevo tipo, que es una concepción de Lenin del partido, que todo es el partido primero. Entonces, ellos tenían su diferencia. Servir al partido para servir al pueblo. Sí, y tenían su diferencia. Pero, a la hora de la verdad, decían, no, yo no puedo dividir el partido. Juan Bosch decía una expresión, que había que cuidar la unidad del partido como a la niña de los ojos. Y ellos seguían eso a pies juntillas. Si tenía que sacrificar a alguien, o esa posición para los ojos. Mucha vez hubo gente que sufrió cosas que le hicieron. Al propio Leonel Fernández, para el año 1990, si no me falla la memoria en estos momentos, él fue el más votado para ser diputado aquí en la capital. Y, sin embargo, el partido le pidió la candidatura, y él accedió. En ese momento hubo gente cercana a él que le dijo, pero ¿cómo va a ser? Salga, se forma un partido. Y por eso no fue diputado. Y él dijo, no, no, yo me quedo aquí. Porque le comentó a alguien que el único partido que había formado a alguien que salía de un partido grande y que más o menos había tenido éxito era el PLD, y quien lo fundó fue Juan Bosch, no era cualquiera. Como quien dice, yo no me voy a meter en esa aventura. Y los hechos le dieron la razón, porque él después de ser un candidato vicepresidencial sin oportunidad en el 94, que el PLD no iba a ganar, se proyectó y los acontecimientos históricos del 96, del 94, le facilitaron que fuera presidente del 96. Ese 94, ese 96, Camino Malota Cerrado, todo eso. Todo eso. He recuperado varios momentos, a ver si los recuerdas, pero te propongo, vamos a ir a una pausa, ustedes también, regresamos, y entonces miramos ese devenir histórico en la relación entre Leónel Fernández y Danilo Medina, que también es de algún modo decir la historia del partido, o si podríamos hacerlo de forma independiente. Eso también tendríamos que verlo. Hacemos este cambio.